Bienvenidos a Castilla y León Televisión. Vamos a ver, gracias por elegirnos un día más. Una mañana más. El programa de hoy abordaremos la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. El gobierno ya había tomado la decisión, pero faltaba poner fecha. Y finalmente ha sido hoy. Sobre eso ustedes también opinan. El espionaje siempre ha existido y existirá. Si no lo ha hecho bien, desde luego estoy de acuerdo con que la quite mi punto. Yo pienso que una señora que lleva 40 años trabajando en este tema, yo no creo que haya metido la pata. Además de esta cuestión, hoy hablaremos de cómo el gobierno ha dado luz verde al plan de España y Portugal para rebajar la factura eléctrica. Después, eso sí, de conocer la aprobación preliminar por parte de la Comisión Europea. ¿Cuánto se va a rebajar la factura de la luz? ¿Lo notaremos todos por igual? Hoy en nuestro programa contaremos con un experto. Y nuestra compañera Esther Bermejo está de celebración, así como lo escuchan. Buenas tardes, Esther. ¿Dónde te encuentras? ¿Compañera? Sí, Cristina. Buenas tardes. Es ambiente festivo, ya el que se vive en muchas localidades de Castilla y León. Se acerca San Isidro Labrador y lo vamos a festejar. Bueno, pues ahí lo ven, de celebración hoy en Vamos a Ver, porque es el patrón de los agricultores. Y eso a nosotros nos toca muy de cerca. Y en nuestra cocina, corvina asada para hoy. ¿No es así, Carlos Prieto, nuestro cocinero de los martes? Bienvenido. ¿Qué necesitan tener nuestros telespectadores a mano? Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Bueno, pues lo que necesitan tener a mano es corvina, que es el ingrediente principal. Vamos a usar unos champiñones también para hacer nuestro carpaccio. Es una receta bastante de veranito, muy buena y de producto. Aceite de oliva, sal, unas limas para rallar al final y dar algún toque cítrico. Y un poco de buena mano. Bueno, pues un poquito de buena mano y querer. Gracias, Carlos. Vamos a hablar de cocina, pero otros temas también serán los protagonistas de nuestro programa. ¡Comenzamos! Bueno, pues dejad de mirar cosas y que vamos a saludar a los telespectadores. Carlos, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Fernando Álvarez. Buenas tardes. Era cuestión de horas, era cuestión de ponerle fecha, y ha sido hoy, la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, la señora Esteban. Venimos hablando del tema estos últimos días y, como bien sabéis, era cuestión de ponerle fecha a esa destitución. Opinaba a los telespectadores, que después escucharemos más opiniones al respecto, de si os parece justo, no justo, adecuado, tocaba, no tocaba. Carlos o Fernández, siquiera. Justo, pero no adecuado. Yo creo que... ¿Justo? No, adecuado, pero no justo. Al contrario, adecuado, pero no justo. Yo creo que una profesional de 40 años de carrera, que ha estado frente del CNI y tal, pues no se merece el final que ha tenido. Ahora, está claro que ha habido goteras, que ha habido fugas, y que ha habido una serie de cosas que, de alguna forma, han puesto en jaque los servicios inteligentes de este país. Y algún responsable tiene que ser. Si alguien piensa que puede ser un ministro, esto no ha ocurrido nunca, siempre se empieza por la cabeza de más. Pero también piden más, también piden destrucción de la ministra del Centro Nacional. Si destituyen a la ministra, la siguiente cabeza es la del presidente. Si destituyen a la presidenta... Son cortafuegos. Claro, son cortafuegos. Son cortafuegos. Esa es la palabra. A mí lo que me sorprende es que la portavoz, la ministra portavoz, la semana pasada, asegurara con todo aplomo que no había razones para la destitución. Y, evidentemente, aquí estamos actuando no por el criterio del presidente de gobierno, o no por el criterio del Ejecutivo, sino por las presiones independentistas. Y me parece tremendamente injusto que la política española se rija por una minoría, porque no deja de ser una minoría. O sea, que tenemos un sistema electoral que le da un protagonismo, pero desde el punto de vista del recuento de votos, es una minoría tan insignificante dentro del conjunto de España que está marcando la política española constantemente. No, no, por supuesto, yo no estoy... ¿Cuándo se dio la cabeza del presidente del PP en Cataluña para los pactos con... que no me acuerdo cómo se llamaba este señor, si me acuerdo luego te lo digo, y se puso en bandeja como la cabeza del presidente del PP para llegar a un pacto en Cataluña con... Eso ha existido siempre. Y, además, tenemos que acostumbrarnos. En la política hay precios que hay que pagar. Indudablemente, chantajes no, pero precios hay que pagar. Yo, lo que tengo que agradecer... También es cierto que Paz Esteban llegó en el 2019, cuando su antecesor, Félix Sanz Roldán, ya había comprado el famoso Pegasus y lo había utilizado en el 2017 frente a los independentistas. Ella asume que las escuchas han sido hacia 18, ha habido 18 pinchazos con aval judicial, aunque Citizen Lab dice que han sido en total 64. Evidentemente, tenía que haber ella presentado la dimensión previamente, sin que el gobierno se lo hubiera dicho, porque ella, en último caso, a mí me da pena, primero, porque es una mujer, porque se había roto el techo de cristal, porque era la primera mujer que está en el Centro Nacional de Inteligencia. Y, hombre, el Centro Nacional de Inteligencia, anteriormente el CSIT, es que lleva una lista de escándalos bastante larga, desde aquel famoso 1995, con las escuchas absolutamente ilegales, sin autorización judicial, en la época de Felipe González. Pero vamos a ver, escúchame, es que lleva una racha... Vamos a ver, los telespectadores, yo creo que no sé si serán tan inocentes o es que yo soy muy mal pensado. Pero alguien se piensa que ningún país, ningún gobierno hace escuchas ilegales. El problema es que te pillan. Pero yo estoy convencidísimo que todos los gobiernos hacen escuchas ilegales sin el paraguas judicial. Te pillan o se ponen a disposición. Quiero decir, la torpeza es que te pillen, porque hace muchos años, cuando el tema de los gals, Fraga dijo una frase que dijo, a veces hay que luchar contra los enemigos del Estado hasta por debajo de las alcantarillas. Entonces, eso existe. Si el problema es que lo hagas tan mal y que te pillen. Pero todos los países... Lo que tenía que haber en una taché es que cuando hubo aquel fallo, ¿os acordáis? Que mataron a dos que eran inocentes, delira, no sé qué, que dijo, he sido yo. Y aquí todo el mundo dice, que yo no he sido, que ha sido periquito. O sea, aquí todo lo contrario, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la voz de la calle opinando sobre el cese de Llano, presidenta directora del Centro Nacional de Inteligencia. Y además, en la rueda de prensa posterior de Margarita Robles, hablaba ya de su sustituta, Esperanza Casteleiro. Vamos a escucharla. Creo que ha sido en todos los momentos ha habido espionaje por parte de Pegasus y porque no son Pegasus. El espionaje siempre ha existido y existirá. Pues yo la verdad estoy muy preocupada por el tema, ya no solamente por lo del Pegasus, sino por todo lo que tenemos. Yo creo que ha sido una cabeza de turco y no sé lo que hay que hacer, claro. Hombre, parece ser que eso estamos viendo todos, que sí que va a ser cabeza de turco ella y a lo mejor la siguiente. Bueno, si no lo ha hecho bien, desde luego estoy de acuerdo con que la quite ni punto. No lo sé, es que no estoy al tanto del Pegasus, no tengo ni idea. Yo pienso que una señora que lleva 40 años trabajando en este tema, yo no creo que haya metido la pata, simplemente que las cosas no funcionan como los que están arriba quieren. Que se marchen todos, no solo ella, todos. Tenían que marchar y entrar gente política, no gente sin vergüenza. Yo pienso que hay otras esferas por encima, un poco cabeza de turco supongo que sí que es. Porque yo sé que las esferas están muy arriba y no nos enteramos de dónde. Bueno, me dicen los compañeros que tenemos unas declaraciones también de Margarita Robles que a posteriori ya esta mañana después de la destitución en el Consejo de Ministros, decisión tomada en el Consejo de Ministros, ha dado una rueda de prensa donde hablaba de la sustituta de la señora Esteban y esto es lo que ha dicho. Esperanza Casteleiro Llamazares va a ser la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia. Una mujer que lleva casi 40 años, como los demás funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, trabajando por España, trabajando por su país, trabajando por la seguridad. Una mujer que ha sido cuatro años secretaria general del CNI. Ella, como esos 3.000 hombres y mujeres, es el CNI. Bueno, pues así presentaba a la siguiente directora nacional. Bueno, que es mujer, ¿no? Sí, afortunadamente una cosa que decías. La semana pasada dijo que no había razones. Aprende, una semana en política es una eternidad. Ya, pero me sorprende. Es una eternidad. ¿Te has dado cuenta? Que no, que las razones que... Y vuelvo a repetir, en el cargo y en el sueldo de la directora iba el ser cabeza de Turco. O sea, al final, no olvides que esta gente... Bueno, eso yo creo que va en todos. En el sueldo de todos. Pero el ser cabeza de Turco, pero en este y en todos. Es una pena porque el CNI, que cumplía ahora los 20 años, pues no ha podido ni siquiera... Porque su intención era lavar la imagen porque ha habido... De todo. Escándalo tras escándalo tras escándalo. Ha habido, yo recuerdo con la masacre de Madrid en el 2004, tuvo que hacer un striptease absoluto. Y claro, es que es una información tremendamente sensible y que tenía que ser secreto de Estado y tardar años en poder divulgarse. Bueno, la cuestión esta, Fernando Carlos, ¿se va a conformar el señor Pérez Aragonés y el resto de los independentistas con el jefe de la señora Esteban? ¿O van a pedir, como lo llevan haciendo ya varios días, el de la propia ministra? Pues depende. Los independentistas son insaciables, Carlos. Depende, ya por de pronto, hoy han dicho que no están aquí para poner ni quitar gobiernos. Depende la información que tengan. Quiero decirte, si en esas escuchas no hay una información lo suficientemente delicada como para ellos decir, aquí acabó, aquí cayó los troyanos, probablemente pidan más. Pero si hay información que de alguna forma pueda verse la luz y se pueda utilizar en su contra, pues a lo mejor han dicho, venga, esto es como lo de Rusia y Putin. La conexión rusa de Guzmán con Putin, pues evidentemente es para enfriar un poco el acoso que está sufriendo. Fernando, esto es como Rusia, que se parece que hay que conformar con el Donbass. Y aquí los nacionalistas a lo mejor se tienen que conformar con la cabeza de esta señora, porque probablemente si pidan más, pues a lo mejor aparecen cosas que tampoco les favorecen. Porque ¿alguien piensa que esas escuchas se han hecho para que uno a otro se digan lo que van a comprar hoy en el supermercado? No, habrá información, como dices tú, muy sensible y que puede ver la luz y que puede perjudicarles. Vamos a otro tema, queridos. La excepción ibérica, esto de la mal llamada isla ibérica, porque de isla que sepamos tiene poco. Bueno, el gobierno va a aprobar la rebaja eléctrica próximamente, no sabemos si habrá un consejo de ministros extraordinario este viernes, para que entre en vigor de forma simultánea en España y en Portugal, puesto que allí en Portugal el consejo de ministros existe viernes. Pero hay que decir que es una aprobación también preliminar por parte de la Comisión Europea. No sé si va a haber, estamos en tiempo, aunque aquí queramos apresurar esta entrada en vigor en España. También Portugal se ha retrasado más de lo debido en presentar ese informe. No sé, ¿dónde están esos tiempos? Y ahora, en cuanto me comentéis brevemente vuestra opinión, damos paso a nuestro experto en qué va a consistir. Esa es una de las cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa. ¿En qué va a consistir la letra pequeña? Es decir, la rebaja en sus bolsillos, en los telespectadores que nos siguen, en los propios... Vamos a ver lo que da de sí. Pues yo creo que en política, al igual que he dicho antes que una semana es un mundo, los tiempos son también diferentes. Sus tiempos les apremien y los tiempos de los ciudadanos no son tan importantes. Yo creo que para rebajar la luz, ayer ya era tarde. Yo tengo apuntado aquí que esta excepción ibérica dice que como máximo el tope quedará entre 140 y 150 euros por kilovatio hora, frente a los 200 de la última semana y a los 545 de principios de marzo. Quiero decir, eso va a suponer, si esto se aplica, un ahorro para el ciudadano entre un 30 y un 40% de la rebaja de la luz. ¿Para todos? Para los que estén en tarifa libre. Pero estamos todos esperando esto como agua de mayo, porque es que la subida ha sido desbordante. Y mira, algo bueno hacemos en España y en Portugal, que es ese peso específico que tienen las renovables. En cuanto a energía. Tan criticables. Y el empeño que ha tenido el señor Sánchez, que tampoco hay que quitarle su mérito en Bruselas para poder conseguir topar esa factura. Vamos a presentar a Diego Mateos, es experto energético. Le damos las gracias por entrar en Vamos a Ver. Y para intentar, además el nombre viene niquelado a la situación. Un poquito de luz, señor Mateos. Esto es muy complicado, esto es para gente de ciencias. Yo me siento cada vez más perdida en estos altos, bajos, en topar, a quién le compete, dónde va a redundar. En fin, esto es un galimatías en toda regla. Sí, hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que el mercado energético es un mercado complicado. Y bueno, en España somos una, como han defendido, una isla energética prácticamente. Y eso nos viene dado porque no tenemos prácticamente muy poca conexión con el resto de Europa. El mercado europeo de la energía es un mercado global y todos los países están interconectados entre ellos. Pero España, la conexión ibérica, la conexión que tiene con Europa es muy pequeña. Únicamente a través de los Pirineos. Y Europa recomienda una interconexión del 15% o más y España está por debajo del 5%. Para que os hagáis una idea, España solo está conectado con Francia, pero Francia está conectado con Mélgica, con Alemania, con Italia. Y eso hace que los mercados sean más seguros y más competitivos. Entonces, al estar poco conectados tenemos menos competencia. El 80% de lo que consumimos viene por las renovables, por las nucleares, que esto no tiene nada que ver ni con Ucrania ni con Rusia ni nada que se le parezca. Y tan solo un 20% lo marca el precio del gas, hablando de la tarifa de la gas. Todo depende, ese es el dato medio. Hace tres fines de semana hubo entre una borrasca y hizo que la mayor parte de la generación, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, la diese en las eólicas y prácticamente el megavatio se pagaba a dos euros. A dos euros. Ahora está pagando hoy a 200, pues se pagaba a dos euros. El problema que tenemos en España es que, bueno, y en Europa, que cómo se marca el precio es un precio marginalista. En el que van entrando las energías más baratas y por último entran las más caras. La más cara en este momento es el gas. Y la más cara es la que marca el precio a todos. Para que lo entienda la gente, esto es como si fuéramos a la carnicería. Pidiéramos unos huesos para hacer un caldo. Luego pidiéramos una carne picada para hacer unas hamburguesas, unos filetes y a la salida de la carnicería vemos el solomillo. Decimos, póngame usted 100 grámitos de solomillo que me voy a pegar un ojo. Pues el carnicero pesaría toda la bolsa con los huesos, con toda la historia y todo lo pondría al precio del solomillo. Pagaríamos todo a precio del solomillo. Y es lo que está pasando ahora, que todo lo pagamos a precio del gas. Por ir por parte, nos quedamos ahí absolutamente injusto. Es lógico que si hemos comprado 5 kilos de algo muy barato y tan solo 100 gramos de algo caro, el precio de los 5 kilos 100 gramos sea el de estos últimos 100 gramos. Eso yo creo que lo entendemos todos, señor Mateos. Pero, ¿qué es lo que se va a topar? Justamente porque el precio del solomillo no se puede topar. Es el que es, el precio del gas va a ser el que es. ¿Qué vamos a topar? Sí, lo que vamos a topar el precio del gas, que es la última tecnología en entrar, es el anticlocombinado, que quema gas para producir energía eléctrica. Y lo que hacemos es topar el precio del gas. Para que os hagáis una idea, al marcar el gas el precio, a cómo está el megavatio sería dos veces el precio del gas más el 40% de los derechos de emisión. Entonces, ahora el gas está a 100 euros, 100 euros por 2, 200, más los derechos de emisión, 230 más o menos euros el megavatio. Al topar el precio del gas a 50, vamos a conseguir que el precio del megavatio ronde los 135, 140 euros megavatio. Entonces, no nos podemos ir de esos precios. Nosotros, durante el día, hay momentos en los que estamos pagando a 270 euros el megavatio y hemos llegado a pagarlo a 500. O sea, que esto vamos a conseguir que nuestro precio quede reducido. Pero, aún así, 135 es un precio que está bien con respecto a lo que estamos pagando, pero está muy lejos de lo que pagamos de media en España, que eran de 40 y 60 euros megavatios. Eso también que quede claro. Sí se va a reducir en torno a un 50%, según esas cuentas que nos hacía el experto, pero está muy lejos de lo que hemos venido pagando anteriormente. Sí, 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 es así. O sea, el precio va a seguir siendo el doble de lo que hemos pagado históricamente en España por el kilovatio hora. Y, además, ese tope va a venir marcado para un año, 12 meses. Sí, sí, sí. ¿Desde su entrada de vigor hasta ahí? Efectivamente, va a venir marcado para un año. Pero luego también tengamos en cuenta una cosa, que dentro de un año, si el precio del gas, que está ahora a 100, se pone a 200, pues podremos igual seguir tirando de la excepcionalidad ciberica, pero en vez de topar el gas a 50, igual nos lo topan a 100, cual o que esté. Entonces, bueno, pues durante un año vamos a poder estar con un precio reducido, pero a ver lo que pasa dentro de un año. Y la última cuestión, muy rápida, señor Mateos. ¿Quiénes se van a poder beneficiar de esa rebaja de en torno al 50%? Porque hay precios regulados, hay mercado libre. Ahí también hay bastante... Vale, aquí la respuesta es clara. Hay que irse al mercado regulado. Porque al final el mercado regulado es el que va a estar subvencionado. El mercado libre, pues bueno, los precios no se han dado las eléctricas. El otro día Sánchez Galat decía que el 80% estaba en el mercado libre y que el que no estaba en el mercado libre... Bueno, tontos directamente, aunque luego ha pedido disculpas. Me llamó tontos directamente. Sí, sí, sí. ¿Tontos, tontos? Sí, sí. Pues ahora lo tonto sería no estar en el mercado regulado porque es el mercado que va a estar subvencionado y que va a estar topado. Pues sí. ¿Quién puede beneficiarse? Pues el que cualquier contrato doméstico que no tenga permanencia, que prácticamente lo normal es que no tenga permanencia, podrá irse al mercado regulado y beneficiarse desde el minuto uno de esta... Pues una vez más lo que decía un colaborador hace unos minutos, que en política y en decisiones como estas una semana es una eternidad. Lo que ayer era no ser muy avesados, que apuntaba el señor Galán, ahora se ha convertido en lo contrario. Un abrazo fuerte, de verdad, gracias a nuestro invitado porque lo he explicado dentro de la dificultad bastante claro. Gracias. Gracias, un saludo. Pues Fernando, Carlos... Qué elegante, avesado. En vez de tontos. Es que le llamó tontos, lo dijo avesado. Es que le llamó tontos. No, 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 claro, claro. Luego he pedido disculpas y bueno, tampoco hay que hacer leña de árbol caído. No, al final es que... Castellanos somos, pan para hoy, hambre para mañana. Es que tampoco es una solución. La solución yo creo es cambiar la forma de tarifar la luz, no poner estos parches. O sea, habrá que cambiar la forma de... Que el 80% de nuestra energía sea nuestra y que cueste 2 euros, vamos a hablar. Pero no sería más... Y que tengamos que pagarla a 200... Lo ha explicado. O sea, yo me llevo 5 kilos de huesos y 200 gramos de solomillo y pago 5 o 200 a precio de solomillo. Pues mire usted, habrá que cambiar esa forma de computar el gasto de... Y después, añadiendo a todo esto que estáis diciendo, debería hacerse una reflexión sobre la energía nuclear que tan mala presa ha tenido en los años 80. No, no, hacer una reflexión, un debate, un planteamiento. Bueno, ahora ya son verdes, son energías verdes. Sí, claro. Quiero decir que sí. A ver, Carlos, si Francia tiene energía nuclear y hay un problema en Francia, ya podemos estar nosotros sin ninguna central que nos va a afectar absolutamente de ahí. ¿Pero no es lo que tenemos? Sol, sol, aire. Bien, bien. Aprolchémoslo. Quiero decir, cada uno tenemos nuestras propias circunstancias, nuestras propias... No, lo que estoy diciendo, Carlos, es que todo este problema que tenemos es un problema de dependencia. En el momento en que nosotros seamos... Se me acoló un semo. En el momento en que nosotros seamos independientes, digo, todos los países... Pero la autarquía en Europa no existe, no podemos ser autárquicos, dependemos del grano, de la luz, del aceite. Quiero decir, hemos creado unas infraestructuras... Pero energéticamente sobre todo. Sí, es una... Y la crisis que nosotros tenemos es una crisis de dependencia. De verdad decía que si aquí le pone el cascabel al gato... Claro, claro. Y yo diría que, hombre, todos estos consejeros que eran políticos y que estaban mirando por la ciudadanía podrían hacer un poquito de presión. Claro, sobre todo cuando te jactas de buscar eso. Claro, esta gente que les nombramos políticos con nuestros votos y que ahora han llegado... Oye, manos a la obra. Ha puesto el Ministerio de Sanidad que presentaba ayer el teléfono 024 de Atención a las Conductas Suicidas que va a gestionar Cruz Roja y que va a comenzar a funcionar desde hoy. Está funcionando, de hecho, ese número de teléfono. Pasan aproximadamente unos 90 minutos entre el momento en que toman la decisión firme de quitarse la vida y el suicidio. 11 cada día que llegan a suicidarse. 200 que lo intentan. Y, bueno, es un teléfono gratuito, accesible, anónimo, confidencial. Primera causa de muerte entre los jóvenes que es muy, muy, muy llamativo. Hombre, vamos a ver. Es una problemática que yo no sé, habría que ver las estadísticas si con el tema del COVID ha aumentado o no ha aumentado. Sí, 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 los especialistas ya hablan de incrementos. Yo suponía que de alguna forma este encierro que hemos tenido un poco forzado psicológicamente no se iba a afectar. Entonces, ¿un 024? Vale, pero habrá que... Un teléfono. Por especialistas. Habrá que poner más medios. Se está diciendo que hay que reforzar la red psicológica de los centros sanitarios. Y la salud mental. La salud mental, hay que reforzarlo. Es decir, señores, invirtamos en salud mental. Es más barato salvar una vida o que una persona... Porque, claro, si ya lo convertimos esto en gastos, como a todos lo llamamos gastos, pues, mire usted, yo creo que salvar una vida es una inversión. Porque al final el que intenta suicidarse no es que quiera morir, es que lo que quiere es dejar de sufrir. Es descansar. Entonces, un teléfono como esto que busca la prevención y la detección precoz, a mí me parece fundamental. Porque el drama no solamente es una muerte, que eso es evidente, sino que el estigma que ocurre y que se traslada a toda la familia durante diferentes generaciones... Y el sentimiento de culpa es tremendo. Yo digo que yo tengo un caso muy cercano en el que, no voy a dar datos porque no tengo autorización, en el que las hijas se sienten muy culpables. O sea, con el tiempo intentan, intentan... Pero bueno, yo siempre digo una cosa, no se puede... Cuando los que quedamos aquí no nos podemos preguntar qué es lo que ha pasado, porque la respuesta se las ha llevado el que se ha ido. A mí lo que me parece positivo de esto es que tanto, en este caso, los ministerios de Sanidad, los responsables sanitarios de nuestro país, los que gestionan, pero que la propia sociedad esté cada vez más abierta a hablar de lo que es una realidad y ha venido siendo a lo largo de siempre. Lo que pasa es que con el suicidio hay un efecto mimético, por eso, en los medios de comunicación... Pero eso te podría pasar en todos. Desde las facultades de periodismo, hace muchísimos años que se venía diciendo, no se puede hablar de todo lo que ocurre en la sociedad. Y habrá que poner las... Y de la violencia de género y de... Y luego habrá que poner medios para combatirlo. Porque parece que el efecto llamada que se ha venido... No, eso no estoy de acuerdo. Pues entonces sería con todo. Con todo, no podríamos hablar de todo. Yo creo que hay que ponerse manos a la obra y hacer una labor de prevención, porque es una realidad dramática que tenemos, al menos en nuestra sociedad. Tampoco vamos a hacer comparativa con el resto de países. Y seguro hay muchos telespectadores, porque por desgracia la depresión es algo que de alguna forma, de una manera u otra, a todos nos ha tocado. Todos los telespectadores saben el estado en el que caes cuando entras en una depresión y que a veces el suicidio, si no tienes otra ayuda, es la única salida. Pues 024, llamada a la vida, desde hoy funcionamiento con profesionales. Gracias Fernando, gracias Carlos. Yo me voy a nuestra cocina, claro, con una cabecera maravillosa, porque va a dar entrada a Carlos Prieto y a la corvina asada. ¿Os gusta la corvina asada? A mí me encanta. Me cao todo. Me cao todo. Me cao todo. Me cao todo. ¡Que se me caen hasta la cara! Corvina asada al pil pil, Carlos. Sí, una corvinita asada al pil pil. Es una receta súper de producto. Ahí tenemos un trocito de corvina. Aquí tenemos dos trocitos de corvina. ¿Ah, dos? ¿Eso es para...? Lo he partido. Es para una persona, pero lo he partido a la mitad para hacer el montaje del plato. Perfecto. Entonces, como veis, por aquí tenemos nuestros trocitos de corvina. Muy bien. Y para ponernos en contexto, lo que vamos a hacer es... Menos es más. Lo que vamos a hacer es usar el producto... Menos es más. Menos es más. Usar el producto que tenemos de temporada y sacarle todo el aprovechamiento posible. En cuanto a sabor, textura y de todo. Oye, te veo que vas ya lanzado. Te dejo aquí con los espectadores para que les cuentes todo. Entonces, os cuento. Este pescado es un pescado que tiene mucha infiltración de grasa, aunque no se vea aquí. Está en plena temporada, como veis. Ese brillo que tiene el pescado, que suele parecer como si es un arcoíris o tal, es grasa. Entonces, este pescado nada mucho, es una carne muy firme, muy, muy firme y tiene muchísima gelatina. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar esa gelatina para hacer un caldo, que el resultado del caldo lo tengo en este caso. Y lo que vamos a hacer es sacar las cabezas, las espinas, dejarlas remojar durante una hora en agua con hielo y luego vamos a cambiar ese agua tres veces, hasta que el agua salga del mismo color que salga clara, sin rastros de sangre, para que no amargue la preparación. Lo hervimos durante una hora, esa cabeza con ese caldo y luego machacamos muy bien las cabezas hasta sacar la gelatina por un chino. Y nos va a quedar este caldo. Este caldo tiene toda la gelatina de la cabeza, de la cola y de las espinas. Y lo que vamos a hacer es calentarlo hasta que llegue a 60 grados. Una vez que llegue a 60 grados, lo que vamos a hacer es echar un poquito de nuestro caldo, que en realidad es un concentrado de gelatina, como cuando le sacamos la gelatina con el aceite al bacalao. Y lo que vamos a hacer es montar nuestro pil pil, que es más parecido a una mayonesa, luego cada uno le dará la textura que quiera. El espesor que queramos, con un poquito de aceite de girasol. No hace falta añadir prácticamente nada de sal, porque tiene ya la propia sal del pescado. Entonces lo que vamos a hacer es, como si fuese una mayonesa, ir montando nuestro pil pil. Entonces muy poco a poco y echando en hilo el aceite, si tenéis una jarra mejor o con la ayuda de un biberón, vamos a ir montando, no sé si veis cómo se monta, como si fuese una mayonesa. Esto es una emulsión estable. Entonces, ¿una emulsión estable qué es? Una mayonesa. Como conseguimos una emulsión estable, con una proteína y un medio graso. Como veis, se va mezclando bien. Vamos montando hasta conseguir la textura que queramos. Y yo lo voy a dejar así, que esté un poquito caldoso. Y lo que le vamos a añadir es unas gotitas de vino rancio, que me gustan mucho. Si no tenéis vino rancio, pues es vino blanco. Y un poquitín de sal. Carlos, te veo ahí que sigues con los ingredientes. Después volvemos contigo a la cocina y a esa corvina maravillosa, porque yo voy a presentar a un colaborador maravilloso, a un experto en economía, a nuestro querido Juan Carlos de Margarida. Buenas tardes, Juan Carlos. Cristina, buenas tardes, aquí estamos. Que en esta ocasión vas a abordar un tema de calado, de importancia, de... De reflexión, podríamos. Efectivamente, de reflexión, de concienciar a la población de Castilla y Leonesa de la importancia de lo que vas a hablar hoy. Sí, fundamentalmente vamos a hablar de exportaciones, del comercio exterior que tienen las empresas. Hablamos siempre de temas de interés, como puede ser la declaración de la renta, o temas de actualidad, como puede ser la inflación. Pero esta yo creo que vamos a hablar de la importancia que tienen las exportaciones en las empresas de Castilla y León. Fíjate que cómo sería importante que en la crisis del 2007-2008, gracias a las exportaciones, muchas empresas no desaparecieron. Porque se paró el consumo interior, debido a toda la problemática que había de la crisis financiera, fundamentalmente de hipotecas, y la desaparición de puestos de trabajo. Y gracias a que muchas empresas se fueron a vender al exterior, se pudo mantener la empresa y el empleo, fundamentalmente el empleo. En este momento también es de crucial importancia, porque tenemos ahí una crisis en cierre. Es importante, fíjate, le solucionó en su momento la exportación, y de alguna forma lo que hizo fue posicionarlas a nivel internacional, intentando ver que sus productos podían ser, son premium, los productos de Castilla y León son productos premium, fundamentalmente los agrícolas o la industria agroalimentaria, y fundamentalmente coger confianza en nosotros mismos de que no somos iguales, somos mejores que el resto del mundo. Lo somos, pero solo hace falta creérnoslo, como tantas veces decimos. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el comercio exterior en nuestras comunidades? Pues fíjate, yo creo que llevamos un año 21 espléndido, y un primer trimestre del 22 también muy excelente. Hemos incrementado un 14% prácticamente las exportaciones de Castilla y León en el año 21, hay un 20% más de empresas que están exportando, y el saldo comercial, que es que exportamos más que compramos, date cuenta que tenemos que importar productos para seguir fabricando, por ejemplo, Renault España importa para poder seguir fabricando coches, pues exportamos un 41% más, es decir, estamos en los mejores momentos, incluso antes de la pandemia. Soy un ignorante en el tema, pero me suena fantástico. No, no, muy bien, muy bien, porque está trayendo mucho dinero, evidentemente, a la región, a España evidentemente también, y está creando impuestos, fíjate, estamos creando impuestos que son tan necesarios para el estado del bienestar, el estado también se nutre de esta venta y de estas exportaciones, de alguna de las formas. ¿Cuáles son los retos a los que tienen que enfrentarse estas empresas? Pues fíjate, hay muchos retos y muy variados, y muy variados, fíjate, nosotros realmente nosotros tenemos las exportaciones de entradas en Europa, casi el 40%, y hemos visto que ahora que con la guerra de Ucrania, que es otro de los retos que tenemos, pues Europa está igual que España, tendríamos que exportar fuera de Europa, pues a Asia, América, África, ¿no? De tal forma que pudiéramos estabilizar nuestras exportaciones con independencia de toda la problemática que está teniendo ahora mismo Europa con la guerra. El incremento de los costes están desarrollados del gas, hay muchas empresas que han tenido que paralizar su actividad, porque solamente ponerlas en funcionamiento supone mucho más coste que es lo que vale el producto cuando se vende, ¿no? Entonces tenemos ahí una serie de retos importantes. Y después hay otra cosa, que Castilla y León es una comunidad en donde el 97% de las empresas son pequeñas empresas. Es un problema a la hora de intentar salir al exterior o ser competitivos. Ah, por los costes. Claro, sí, habría que agrupar o habría que crecer. Entonces yo creo que tenemos que hacer una gran transformación de mentalidad del empresariado castellano, sobre todo el pequeño. Y ahí son muy importantes las asociaciones de empresarios y profesionales también a Cámaras de Comercio y Junta de Castilla y León. Porque son los que, digamos, pueden hacer cambiar esa mentalidad para podernos enfrentar al resto del mundo, a la internacionalización. Precisamente además te iba a preguntar ahora, Juan Carlos, sobre esas recomendaciones que se podría hacer a estas empresas y ante ese reto del que hablas, quizás al ser las empresas el mayor, no antes de ser de pequeñas empresas, ahí está, es el reto más importante. Uno de los reto sería... ¿Cómo poder? ¿Qué se le recomendaría? Yo le recomendaría primero que empiecen a mirar fuera de España y que empiecen a adaptar sus productos a los gustos de los consumidores de fuera de España. No estoy hablando de Europa, estoy hablando de Asia, América y África. Y ir empezando ya a poner el punto de mira ahí porque realmente la vida empieza a ponerse bastante complicada. La globalización, la internacionalización, al final está, la globalización sobre todo se está cuestionando. Vamos a intentar renacionalizar las cosas. Entonces sería conveniente posicionarnos de una forma coherente fuera de España, fuera de Europa e intentar hacer que nuestros productos se diversifiquen y se intenten hacer productos al gusto de los consumidores y de otros países. Lo primero es captar el interés de esos mercados. Fíjate que tenemos una herramienta que es fundamental, es la herramienta online. Las páginas web son fundamentales. Podemos llegar donde queramos y nuestro producto puede llegar de imagen en donde queramos sin necesidad de salir de Villalpando, por ejemplo, de nuestro pueblo llamado Villalpando, o de Laguna de Duero, por ejemplo. Sí, sí, no, no. Y además esa dificultad o esos costes que pueden tener estas empresas se ven reducidos. Totalmente, totalmente. Obviamente, ¿no? Antes de terminar, hablabas de empresas y del hándicap, del coste, de la energía y de ese gas. Ahora con este topar, y antes hablábamos con un experto energético, sin duda los grandes beneficiados, más allá de la ciudadanía, que también, por supuesto, son las empresas. Son las empresas, fundamentalmente. Sí, las empresas tienen el gran reto de que no pueden producir productos que superen los costes, que superen sus precios de venta, mejor dicho. Si al final tienen pérdidas, tiene que desaparecer la empresa. Por tanto, y además no pueden subir los precios de venta mucho porque pierden competitividad. No lo venden. Hay otros competidores que lo tienen más barato. Entonces es un problema que va a beneficiar mucho y esperemos que se mantenga en el tiempo. Esperemos que vaya más allá de esos 12 meses. Sí, eso es. Como siempre, un placer, Juan Carlos y Margarida. Gracias, Cristina. Vamos de fiesta, vamos de celebración. Nos anticipamos al próximo 15 de mayo. San Isidro Labrador. Y vamos contigo, Esther Bermejo, que es lo que estás viviendo en uno de los pueblos de Castilla y León. Adelante, compañera. Sí, Cristina, seguimos con este ambiente festivo porque después de dos años de parón, las fiestas de San Isidro se van a volver a celebrar en muchos puntos de Castilla y León, ¿verdad, Raúl? Estáis muy solicitados. Dígame. Estáis muy solicitados este año en las fiestas de San Isidro Labrador. Sí, sí, sí. Este año, además cayendo un domingo, pues se celebra y después de dos años de pandemia, pues está la gente con muchas ganas y este año nos toca multiplicarnos. Se están pidiendo de muchos lugares. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir viendo porque tenemos aquí también a los reyes y la rey y reina. Venid aquí. ¿Cómo se vive el ser rey y la reina? Pues mucha ilusión para el pueblo. ¿Cómo se vive el ser rey y reina? Las fiestas. De unas fiestas tan importantes en muchos puntos de Castilla y León. Muchos sentimientos encontrados y estamos muy contentos por ver a toda la gente otra vez y reunirnos todos. Y mucha ilusión representar al pueblo joven de Valdestillas. Y también los agricultores muy presentes durante toda esta semana porque para un agricultor estas fiestas son especialmente significativas. Bueno, hoy es el Día del Milagro, que es el día grande de la fiesta, pero también celebramos el Día de San Isidro, que es el día 15. Y es una fiesta que se celebra básicamente como conmemoración y celebración de los agricultores de Valdestillas y de todos los agricultores de España. Porque decía yo que es una fiesta muy importante y muy significativa para vosotros. Es quien nos trae las aguas. Bueno, ojalá nos traiga un poco de agua este año después de las fiestas que nos va a hacer falta. Y Alberto, Día Grande será este domingo, Día de San Isidro Labrador, pero tenéis actividades durante toda la semana. Llevamos ya desde el día 1 con actividades, celebrando nuestros dos patrones, la Virgen del Milagro y San Isidro Labrador, que son los momentos más especiales de toda la vida en un pueblo de campo, de viticultura como es el nuestro. Y menudo ambiente, para ser un martes, menudo ambiente, ¿cómo se viven las fiestas aquí? Es un día especial donde recibimos a toda la gente que tampoco vive aquí ya y le recibimos de nuevo y además con las ganas que había después de lo que hemos pasado y este tiempo que nos acompaña, pues San Isidro y la Virgen del Milagro nos ayudan a que esto funcione. Pues ya lo vemos, San Isidro Labrador vuelve a celebrarse en todo Castilla y León. Estoy alborotada de celebración yo también aquí en el plató. Vamos con nuestra corvina asada, que sería una buena recomendación también para celebrar San Isidro, ¿qué te parece? Sí, es una recomendación muy buena. Muy buena. Pues yo estoy aquí terminando con el pilpil, como veis ya ha cogido cuerpo, le voy a dar un último meneo para la mini-pimer y ya la tendríamos. Entonces, una vez que tenemos nuestro pilpil terminado, lo que haríamos es pasarlo en caso y mantenerlo caliente en la vitrocerámica pues al uno, al dos, y tenemos un fuego al baño María mejor, que esté entre unos 60 y 70 grados para que no se nos desligue y no se nos corte porque irá perdiendo líquido nuestra gelatina y entonces se cortará la preparación como cualquier pilpil normal. Yo por aquí ya tengo uno, un cacito, mantenido ahí a 60-70 grados. Como veis está brillante por la gelatina, súper ligado, ya tiene el vino rancio que he echado antes, como os he enseñado, tiene sal y con esto ya estaríamos casi, casi por terminar. Luego, el pescado. Lo primero que vamos a hacer es salarlo, lo salamos por la parte de la carne, nunca por la piel, unos 10 minutos antes de cocinarlo. ¿Para qué? Para que la carne del pescado absorba toda la sal, va a absorber la justa y necesaria y en una sartén caliente lo que vamos a hacer es marcar por la piel. Que haga ese forroteo un poco es bueno, quiere decir que el aceite está a buena temperatura y lo que vamos a conseguir es tostar nuestra piel. Nunca marquéis el pescado por el lado de la carne porque lo que vais a conseguir es que toda esa grasa, todos esos jugos que tiene el pescado se pierdan porque se va a secar. Entonces lo vamos a dejar aquí durante unos 5 minutos, más o menos, por la piel y luego al horno. Te dejamos en ese punto. Perfecto. Vamos a continuar aquí la dinámica de este día de martes. Le toca el turno a nuestra querida psicóloga, a Begoña Díez, a la cual damos la bienvenida. Begoña, hoy me acuerdo además mucho también de ti y de lo que muchos profesionales lleváis pidiendo hacia el final de la tertulia. Hemos hablado de ese 024, ese teléfono desde hoy que entra en vigor, muestra a disposición de los que lo necesiten. la anunciaba ayer el Ministerio de Sanidad. ¿Y cuántas veces habéis pedido hablar de los temas, que haya un incremento de medios en salud mental, que se cuente con los profesionales de la psicología y de todo lo que lleváis andado y trabajado? Sí, sí, es una batalla, una lucha, por fin se van haciendo cosas, no solo eso es para el suicidio, sino cualquier conducta autolítica, cualquier necesidad que haya, ese teléfono encargado a ser posible por profesionales de la psicología, gente experta, no todo el mundo vale, o sea, todos tienen buena intención, obviamente, no cabe la menor duda, pero no todo el mundo tiene el conocimiento. Bueno, pues valga esa petición que se incrementen los medios para tratar la salud mental de la ciudadanía y vamos precisamente siguiendo esa necesidad a hablar de trastornos obsesivo-compulsivos. Hay diferentes, bastantes, tipología, tipos de... Sí, bueno, está muy... De tox. Son... Tienen una base de ansiedad todos ellos, pero siempre los más llamativos, el caso que traemos hoy, el de Adriana Ugarte, una estupenda actriz y súper importante en el panorama español, su, digamos, obsesión, esa manía, que lo hablamos como manía, ¿quién no tiene una manía, más o menos? Pues, bueno, todos tenemos las nuestras, ¿no? Ella tiene el de la limpieza, ¿no? Todos esos TOC tienen una base de ansiedad, ¿no? Hay una serie de pensamientos, hay una serie de ideaciones o de imágenes intrusivas que me preocupan y tengo que hacer algo que son las compulsiones para bajar, rebajar a ese nivel de ansiedad, ¿no? Que son acciones. Claro, ejemplarizando, ¿no? Algunas de estas manías o de estas situaciones, por ejemplo, el de Adriana es la limpieza, te metes en su coche comiendo patatas fritas, y dice, y entonces, bueno, yo no digo nada, dice, pero se va la persona y me pongo a limpiar todo antes de llegar al garaje de casa, o sea, es que es necesidad de verlo limpio porque no puedes. Claro, es necesidad porque si no, eso, hay algo que no va bien, hay algo que no puedo vivir con esto y entonces tengo que hacer una conducta, realizar un acto que me lleve como a exorcizar ese momento, ¿no? Que pase, sí, que pase, ya está todo bien, ¿no? Entonces, pues muchas veces es eso, el lavado de manos, lo más habitual en este talk es eso, es el lavado de manos, la limpieza, muchas veces es, he salido de casa, no he apagado el gas, no he cerrado las ventanas, vuelvo otra vez, entro, vuelvo a salir, no lo sé, entro y salgo varias veces y se convierte en una serie de rituales que lo que pasa es que impiden, el discurso normal del día y de la vida de las personas, entonces termina siendo un problema, o sea, ya no es una manía que cada uno nos tenemos las nuestras, sino es un trastorno que afecta directamente a la vida de la persona. Estoy pensando yo en la película de Jack Nicholson, no sé, tenía trastorno, Pepe, tú que tienes tanta cultura cinematográfica, una película con Helen fácil, mejor imposible, exactamente, mejor imposible, estupenda, estupenda película, que refleja, pero absolutamente ese tipo de toque. de no poder pisar las rayas de las baldosas, pues porque pienso que va a pasar algo, hay veces que incluso los propios niños empiezan a coger estos rituales pues porque creen que así, de esa manera, haciendo esas determinadas cosas no va a pasar nada malo, su familia va a estar bien, él va a estar bien y todo va a estar bien, entonces cuando no lo hacen hay un temor. Se hacen sus películas y luego, claro, para no llevarlo tan mal y pasar tanto miedo, decir, es que me ha pasado esto por no haber... Claro, pues evitan ese momento. Sí, sí, evitan, dan dos, yo tuve un paciente que daba dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás y volví a avanzar otra vez y así, entonces, claro, son actitudes realmente que imposibilitan llevar una vida normal y relacionarse de forma normal con la gente. Porque en este caso de la película ya que me conocen parece que estaba un tanto... Claro, claro, pues eso, llevaba sus cubiertos que es normal, o sea, que cuando vemos a la gente que es así es normal, llevo mis cubiertos, los repaso, miro el vaso, te sientas al lado y te miran un poco así como... se habrá lavado las manos, estará... Yo creo que todos tenemos en mente pues personas muy cerca de esto o nosotros mismos que tenemos también este tipo de TOCs. ¿Cómo se soluciona? ¿Hay el diagnóstico ese? Sí, 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 sí. ¿Hay terapia? Sí, hay terapia, hay medicación, muchas veces lo más importante es rebajar ese nivel de ansiedad y entenderlo, ¿no? Entender por qué me produce esto, ansiedad, qué significado tiene para mí esa situación que estoy viviendo. Entonces, normalmente hay que desmontar toda una construcción, ¿no? Y que se adquiere desde la infancia, entiendo, o sea, que es un... No tiene por qué ser desde la infancia, muchas veces sí, comienza desde la infancia con cosas raras que los padres no sabemos dirigir y entonces eso aumenta. Y van acompañándote durante toda la vida. O si no, puede aparecer en la vida adulta perfectamente. Sí, tengo un nivel de ansiedad más alto y lo... Esto también es... Y ya nos vamos. Estas parafernalias o rituales que algunos profesionales, por ejemplo, los toreros antes de salir a la plaza, las artistas en el escenario, manías que se vienen considerando manías pero también hay algo de eso, de esa ansiedad que si no haces eso practicas una serie de... El ritual al final lo que viene es a rebajar, a rebajar esa ansiedad. Lo que pasa, claro, que es que esto afecta directamente, o sea, si no, no sería un trastorno, si no sería una manía, un ritual normal para algo, pero es que esto desborda tu vida diaria. Bueno, pues hay solución para estos TOCs, esos trastornos obsesivo-compulsivos. Gracias, querida Begoña. Vamos a hacer una pausa y después vamos con la corvina, directamente queremos ver ese plato finalizado. Pues aquí estamos ya, con la corvina finalizando los pasos, Carlos. A punto de terminarla, la acabo de sacar del horno, para terminar la corvina son 180 grados, 5 minutos, para estos trozos, que son unos 60 gramos por cada trozo. quiero que me digas, ¿el pescado cuando le ponemos en la sartén por el lado de la piel o por el otro? Siempre por el lado de la piel, para que se tueste, para que no pierda jugo y se empiece a cocinar muy lentamente, la piel protege, aparte que tiene colágeno y se queda tostada como si fuese una piel de coche. Lo primero que tenemos que colocar es la piel. Siempre la piel, luego le podemos dar la vuelta, como yo lo he hecho aquí en la misma sartén y ya la metemos al horno. Entonces, se termina y lo que quiero que veáis es el punto que tiene dentro, que está rosa. Este es el punto que debe tener. Está rosa por dentro, muy, muy poquito y está jugosa. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarla a un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Podéis meterla con un chorrito de vino también si queréis. Entonces, lo que hace es que le da un sabor totalmente diferente a la hora que se evapora. ¿Cualquier vino o vino especial? Un vino blanco. A mí me gustan los vinos ranchios, por ejemplo, para el pescado. Un palo cortado, un fino, uno de estos, un vino que tenga, que esté envejecido. Ahí tenemos el pil pil. Aquí tenemos el pil pil y lo que vamos a hacer es vamos a montar nuestro plato, vamos a colocar un trocito de pescado aquí. Esto sería una racia. Esto sería para una persona. Yo lo voy a montar como lo haría en el restaurante. Claro, más platos, porque si no me están mirando en casa y dirán, hombre, para una persona. Yo lo voy a poner como lo haría en el restaurante. Entonces, lo que vamos a hacer es un poquito de su propio pil pil. Como veis, es todo corvina el plato. El plato es una ola corvina. Y lo que vamos a hacer es yo tengo un rallador pequeñito. A mí me gusta la lima para dar frescor y cambiar, contrarrestar esa grasa que tiene el propio pescado y darnos un poquito de refrescarnos un poco el paladar. Y eso que has hecho refresca. Sí, la lima rallada refresca mucho. No, es que es tan poco que digo refresca o no refresca. Sí, la lima rallada refresca mucho. Y voy a laminar un poco de champiñón que lo que vamos a hacer con esto es darle un punto aterroso a nuestro pescado que es interesante siempre. Entonces, esto es como un carpacito de champiñón. de champiñón. Vamos a colocar sobre el pil pil. ¿Están cocidos o frescos? Están frescos. Ah, mira. Le vamos a poner un poquitín de sal y yo me he traído al restaurante algo que me gusta rallar siempre los pescados que son unas huevas secas de pescado, unas huevas de maruca. Muy poquito para no pasarnos de sal. Huevas de maruca. Lo justo. Es decir, no huevos de esturión, no es caviar. No, no es caviar. Estas son huevas saladas de maruca. Y le vamos a poner un poquito de cebollino que yo le he rizado. Ay, el cebollino queda. Para darle otro punto fresco al pescado. Y con esto ya... Pues nada, con esto ya hemos acabado. Habríamos acabado nuestro plato. Lo colocamos... Ay, qué artista eres. Es que... Eres un pintor de platos. Lo intento. Carlos Prieto. Muchísimas gracias. Ahí nuestra corvina asada al pil pil con todos los ingredientes que nos ha dado nuestro cocinero. En este martes, mañana miércoles, volvemos a vernos a la una y media en directo. Vamos a ver. Hasta mañana.